Desde el Alto de los Cacaos, en la vía que conduce del municipio de Mogotes a San Joaquín, me encuentro con el señor Secretario de Infraestructura del Departamento de Santander, el arquitecto Jaime Rodríguez, donde estamos inspeccionando este corredor, donde recibirá una inversión cerca de los 90 mil millones de pesos para la pavimentación de este importante corredor turístico de la provincia de Guanenta. Esta gestión que hicimos ante el Gobierno Nacional y que está en el Pacto Funcional comienza a ser realidad. Por eso, a nuestras familias de Mogotes, de San Joaquín y de Onzaga, aquí estamos gobernando y estamos cumpliendo y ejecutando estas importantes obras del Gobierno Siempre Santander. Con la firma de este convenio, le tenemos que decir que contamos con los recursos y en las próximas semanas iniciaremos un proceso de licitación que permitirá elegir la firma contratista que realizará los trabajos en esta importante vía del Departamento de Santander. Una vía de carácter nacional que une dos troncales nacionales como es la troncal nacional central y la troncal central del norte. Una vía muy importante para el desarrollo del departamento y del país. Este es el Gobierno Siempre Santander, gobernando y ejecutando en los territorios. Abriendo caminos hacia el progreso.